Muy buenas a todos, hoy estamos aquí con Marcos de Cultura de Gym, que me habéis pedido muchos que lo entreviste y ya por fin lo tenemos aquí y vamos a intentar hablar sobre la nutrición y el entrenamiento durante una lesión y lo primero que quiero hacer Marcos es darte las gracias por que haya aceptado mi invitación al podcast, hemos intentado grabarlo en directo también en Instagram y lo siento por la gente pero es que ha habido bastantes problemas técnicos aquí y si lo grabábamos en un sitio pues perdíamos esto y prefiero la verdad esto que se queda para siempre y vaya a poder acceder siempre, pero bueno en próximas entrevistas intentaremos hacerlo por Instagram y después de darte las gracias, como yo tampoco te conozco tanto, creo que la mejor persona que pueda haber aquí para presentarse eres tú, así que cuéntanos un poco tu historia y por qué crees que te he invitado al podcast. Bueno, llevo años en el mundo del gimnasio, del culturismo, me encanta todo lo relacionado con las pesas, deportes de contacto y imagino que, no sé, te podrías en contacto conmigo por que soy una persona, no sé, muy inquieta, que siempre va un poco más allá y lleva la información un pasito más allá de lo que socialmente se ve por suficiente o válido, no sé cómo explicarlo. La verdad es que me puse en contacto porque empecé a seguirte porque me decían entrevista a Marcos, entrevista a Marcos y yo no te conocía todavía, empecé a seguirte y después de un tiempo vi la verdad eso, que va un poquito más allá, por ejemplo vi artículos tuyos sobre este tema del entrenamiento y nutrición en lesiones y la verdad que me gustaba bastante. Y bueno, vamos a empezar un poquito a hablar sobre el tema y lo primero es que cuando alguien está lesionado suele haber muchas posturas diferentes, hay gente que empieza a hacer déficit calórico para no acumular grasa, hay gente que lo que hace es comer más para no perder masa muscular, otros que directamente dejan de cuidar su alimentación y comen cualquier cosa porque para ellos no tiene sentido cuidar la alimentación si no estás haciendo ejercicio y creo que el problema aquí es que no se tienen claros los objetivos que deberíamos tener durante una lesión. Entonces, quiero que me digas cuál crees que debería ser este objetivo, tanto a nivel de salud como a nivel de rendimiento o estética. Es que creo que empezando por el punto de que cuando tienes una lesión y acudes a un equipo médico, que te valoren, que te den soluciones, a nivel nutricional nunca se abarca nada, nadie te da ningún tipo de recomendación, te dicen reposo, te dan antiinflamatorios o medicamentos para el dolor y tiempo y nadie te da pautas específicas excepto que seas un deportista de élite y ya tengas tu equipo de personas, pero creo que hay mucho desconocimiento en este sentido. De hecho, las tres alternativas que tú presentas, tanto el déficit como un superávit como abandonar totalmente cualquier tipo de pauta nutricional, son tres errores muy grandes. Normalmente, dependiendo del tipo de lesión, pero realmente una lesión es algo similar pero magnificado de lo que ocurre en un entrenamiento. Es decir, es un daño que requiere energía y tiempo para recuperarse. Entonces, se debe dar un apoyo nutricional adecuado y se debe incrementar las calorías. Cualquier tipo de lesión incrementa el gasto calórico. La asimilación proteica, o sea, la necesidad de proteínas y la necesidad de energía, bien sea con grasas o hidratos de carbono. Dependiendo de la lesión, pues estaríamos hablando de un incremento de un 10-15%, de un 40%, dependiendo si es un miembro, si es una lesión grande en el tren superior, pero siempre debe haber un incremento en el aporte proteico y calórico. Vale, entonces estamos diciendo que por el simple hecho de estar lesionado, digamos que tu gasto calórico que vas a tener en reposo, por así decirlo, va a aumentar ya de por sí. Entonces, se supone que vas a tener que comer más para estar en normocalórica con respecto a lo que comías aunque estuvieses entrenando o más o menos igual, porque claro, en la otra parte también tenías el entrenamiento que suma calorías también que vas a gastar, ¿no? Claro, es que depende del tipo de lesión, por eso digo, no es lo mismo una lesión en un antebrazo, que tengas una tendinitis en los extensores del antebrazo, que tengas el fémur roto. De todas formas, aunque quitemos el entrenamiento de la ecuación, si por ejemplo rompemos el fémur y tenemos muletas y nos movemos, el simple hecho de la deambulación ya incrementa también bastante el gasto calórico. De hecho, por ejemplo, andar con muletas es, al fin de cuentas, un gesto anaeróbico, que es lo mismo que sucede con los deportistas que trabajan anillas, que trabajan el potro, y es una demanda calórica también muy alta que hay que sumar a mayores de la lesión. Y como tú decías antes, lo que suele hacer la gente es bajar mucho las calorías por no incrementar el tejido graso o incluso abandonar totalmente la dieta, lo cual es un error porque también se necesita un aporte proteico adecuado. Entonces, ¿cuál crees que debería ser el objetivo a perseguir aquí? ¿El de mantener la mayor cantidad de masa muscular posible? ¿No acumular demasiada grasa? ¿Qué es lo que deberíamos perseguir aquí como prioridad? Ambos. Si hablamos de una persona, por ejemplo, que el típico usuario random de gimnasio que hace una dieta con cinco o seis comidas, con proteínas, y llega un punto que se lesiona, debe incrementar un poco lo que es el consumo de proteínas y debe, es que dependiendo si está en definición o en volumen, debe al menos mantener lo que es un normo calórico y, desde mi punto de vista, incrementar un poco. He perdido un poco el hilo ahora mismo. Vale, la pregunta es que si en resumen lo que estás diciendo es que lo que tendríamos que hacer sería mantener una normo calórica, teniendo en cuenta que no conocemos realmente nuestra normo calórica en la nueva situación con la lesión, porque lo que queremos es no perder masa muscular y, por tanto, hacer un déficit podría aumentar las posibilidades de perder masa muscular, pero tampoco queremos acumular demasiada grasa. Entonces, si hacemos un exceso de calorías más grande o descontrolamos la dieta, va a pasar esto, ¿no? Vale. Tendríamos que ver el tipo de lesión y si la lesión requiere, por ejemplo, inmovilización o si es una lesión que nos permite más o menos mover un poco el miembro. Si hablamos de inmovilización y no podemos trabajar, una normo calórica sería lo suyo, teniendo en cuenta el incremento de calorías que produce la propia lesión. Yo aquí siempre suelo recomendar entre un 10 y un 15%. Es decir, establecemos una dieta normo calórica, 2.200 calorías pongamos, le sumas el 15% y, como este 15% incrementas de una forma proporcional tanto las proteínas, como los carbohidratos, como las grasas. Aparte, en este punto es muy importante también el perfil de grasas por la respuesta inflamatoria y demás. Si la lesión no requiere inmovilización y nos podemos mover y podemos seguir entrenando de una forma adecuada, habría que sumar unas 400 o 500 calorías, que es la demanda de un entrenamiento medio alto y, aparte, un 10-15% de la lesión. Pongamos una lesión estándar de una rotura muscular. Seguirnos a lesiones muy graves como quemaduras o así, que esto sí que ya incrementaría muchísimo, por la demanda del sistema inmune, etcétera, etcétera, etcétera. Pongamos una media de un incremento de unas 700 calorías con un 15% de proteínas, 50% de hidratos, lo común. Escucha como suena, vos imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar, yo, escucha como suena.